Georgia Power presenta Rema con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Hey, te ves cómodo. Solamente te falta la playa. Sabes, tenemos 70,000 millas de ríos aquí en Georgia. Voy camino a limpiar uno ahora y descubrí cómo hacerlo en la página de web de Georgia Power. Desde el año 2003, voluntarios han removido más de 2 millones de libras de basura. Cuidándolos hoy, tendremos un mejor mañana. Puedes no hacer nada o toma un remo y participa. Visite georgiapower.com barra inclinada river para encontrar un río cerca a usted.